Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Hoy vamos a hacer una ensalada de brócoli muy fácil de preparar y además yo sé que les va a gustar muchísimo. Vámonos a ver qué es lo que necesitamos. Vamos a ocupar un brócoli pequeño, yo ya lo desgajé, lo lavé y lo desinfecté muy bien. También 200 gramos de tocino, ya lo tengo picado. Una taza de pasta, esta es la que a ustedes más les gusta, yo tengo esta que es como de conchita. Ustedes pueden usar la que ustedes quieran. Media cebolla picada, un poco de orégano seco, el jugo de dos naranjas, el jugo de un limón, una cucharada de aceite de oliva, pimienta y sal las necesarias. Bueno, vamos a empezar a hacer esta deliciosa ensalada. Vamos a empezar poniendo a cocer el brócoli, yo aquí tengo agua hirviendo y lo voy a agregar. Como el agua ya está hirviendo, solamente lo vamos a dejar de 3 a 4 minutos para que nos quede cocido pero crujiente. Le vamos a poner un poquito de sal y aquí vamos a esperar a que esté listo. También vamos a poner a cocer la pasta, aquí también tengo el agua ya hirviendo. Vamos a agregarla, le ponemos solamente sal y vamos a dejar también que esté cocida. Cuando el brócoli y la pasta ya estén bien cocidos, los vamos a escurrir y los vamos a dejar enfriar. Mientras vamos en una sartén a poner a dorar el tocino. Aquí no le vamos a poner nada de aceite, vamos a dejar que se dore con su propia grasita y vamos a dejar que se dore muy bien. Miren el tocino ya está bien doradito, ahora lo vamos a sacar de aquí de la sartén y lo vamos a poner aquí en un platito pero lo vamos a escurrir muy bien, que no le quede nada de grasa. Bueno ya tenemos aquí nuestros ingredientes, ahora vamos a dejar que todo se enfríe un poquito. Mientras tanto vamos a mezclar, aquí donde tenemos el jugo de naranja, vamos a agregar el jugo de limón, el aceite de oliva, vamos a poner un poquito de pimienta negra, vamos a poner sal y vamos a poner un poquito de orégano seco. Lo vamos a pasar por nuestras manos y lo vamos a deshacer muy bien. Vamos a mezclarlo y lo vamos a hacer también aquí a un lado. Pues ya solo nos falta mezclar nuestros ingredientes, vamos a empezar agregando el brócoli. Luego vamos a agregar la pasta, el tocino, la cebolla y lo vamos a mezclar todo muy bien. Esta es una ensalada muy sencilla y de verdad créanme que queda deliciosa. Y ya que tenemos todo bien mezclado, solamente vamos a agregar nuestro aderezo. Este va a ser a nuestro gusto. Lo pueden ir agregando conforme lo va ocupando o se lo pueden agregar en su plato. Lo voy a agregar así. Y está lista nuestra ensalada de brócoli. Miren, está riquísima. Bueno, pues ahora vamos a probarla. Bueno, vamos a probarla a ver qué tal quedó. Está deliciosa. Combina perfecto con la pasta y con el tocino. De verdad queda riquísima. Esta ensalada es ideal para acompañar un pollito dorado, una pechuga de pollo, una milanesa o también la pueden comer así sola. Está riquísima. Yo espero que les haya gustado muchísimo esta receta y se animen a prepararla muy pronto. Yo con mucho gusto se las preparé y no se olviden que yo aquí los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!